Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos y bienvenidos una vez más a este, su canal, ahorramos con Gaby, muy buenos días, chicas y chicos, el día de hoy nos encontramos por aquí para compartirles un video más que les va a encantar, así que si ustedes no, por acá le hacemos la invitación a que se suscriban, es completamente gratis y espero que no se arrepientan también este, ahorita les digo dónde estamos, está súper frío, pero hay una oferta que definitivamente no les quería dejar pasar, no había podido venir, pero les voy a mostrar ya estamos en la tienda de Sam's Club, ¿ok? Entonces, bueno, les hacemos la cordial invitación a que se suscriban, no sé si ya les dije o no, pero este, estamos por aquí porque me mandaron una información en el grupo de Telegram, ¿ok? Me mandaron una información en el grupo de Telegram, entonces, bueno, les digo que me compartieron por ahí una información en el grupo de Telegram que yo quiero venir a buscar y si no, pues para que ustedes revisen si es que se echan la vuelta, no sé si lo voy a encontrar porque es un juguete, ahorita les voy a mostrar la fotografía, estoy buscando por aquí en el pasillo de los juguetes a ver si es que lo encontramos, pero no lo veo por ningún lado, hasta ahorita creo, no lo puedo ver por ningún lado, entonces, ahorita les voy a enseñar la fotografía, a ver que me lo veo por acá, bueno, por acá todavía creo que me parece que hay un poquito de más juguetes, este, todavía no pierdo las esperanzas, pero, o sea, no veo nada, miren, déjenles voy a mostrar cuál sería, es este, miren, este que estamos viendo por aquí es como una, es como una, este, alfombra para los carritos de los niños y viene con, viene con los juguetes y toda la cosa, chéquense por el precio que la encontró, miren, cuatro dólares y cuarenta y nueve centavos, cuatro dólares y cuarenta y nueve centavos, entonces, yo ya lo estuve buscando y no lo encuentro, si ustedes lo encuentran, me mandan fotografías, ok, ahí se los compartí para que lo vean, yo ya lo busqué y no sé si es que ya se terminó, pero no lo pude encontrar, tal vez ahorita si lo encuentro por otro lugar, se los comparto, pero mientras, vámonos por acá, por este, una oferta que las va a dejar con el ojo cuadrado, entonces, por ahí la estuve viendo en Instagram, la chica se llama Becky Coupons, me encantó esta oferta, dije, ¿sabes que? Esta está buenísima, porque yo sé que a todo el mundo le encanta el vicio, ¿verdad? Y más en esta temporada, pero vamos a el área donde están las sodas, ok, vamos al vicio, vamos al vicio, este, uy, está bien frío, chicas, ¿cómo les está yendo de frío donde viven? ¿Cómo les está yendo frío donde viven? Porque aquí sí, este, creo que no estamos tan acostumbrados, o sea, si se hace frío, pero no, este grado, vamos a ver si las encuentro, ok, vamos a ver si encuentro los productos y si no, pues les digo cómo sería la oferta, eh, sí, 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 ay, chicas, sí, ay, ya se armó, ya se armó, ya se armó, déjenme nada, bueno, por acá, porque aquí está muy, muy transitado, ay, ya se armó, ya las encontramos, ok, ya se armó, ya las encontramos, ay, Dios mío, este teléfono que no quiere enfocar el día de hoy, ok, ahí está, va a ser, ay, no, son Canada Dry, no, 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 yo estoy buscando la coca, entonces sí va a estar acá, acá está, acá está, acá está, acá está, yo es que la mire roja y dije, allá está, no, es Canada Dry también, no va a haber las minis de la coca, chicas, es Canada Dry, bueno, mira, les voy a mostrar cómo va a ser la oferta para esto, si ustedes encuentran la coca mini, ok, la coca mini cuesta, no, sí son estas, bueno, es que aquí dice estas, pero, este es el 35, déjenme, miren, estamos buscando estas chicas, estas de aquí, si ustedes las encuentran en Susans, en Susans Club, son las cocas minis de 30 unidades, ok, de 30 unidades, yo pensé que eran esas, pero no, estas son Canada Dry, no, no es coca cola, estamos buscando las minis de la coca, porque como ven, están con el precio de 14 dólares y 98 centavos, y aquí el business es comprar dos, vamos a descargarnos la aplicación de Swapbox, Swapbox, a ver si las estoy pronunciando bien, déjen, se los muestro cómo se ve la aplicación, ok, vendría siendo esta que vemos por aquí, no, mi teléfono que no quiere enfocar, por qué, ahí está, miren, ahí está, esa es la aplicación que vamos a necesitar, tenemos un reembolso en la aplicación de Swapbox para estos productos, de hecho no solamente califican estos, déjenme, voy a ver para que más califican, para que veamos, ok, dice que cuando compramos dos productos nos regresan 1,600 Swapbox, que equivalen a 16 dólares, ok, entonces, dice que coca cola, coca cero y Sprite, ok, entonces también pudiéramos llevarnos el Sprite, pero pues obviamente yo sé que más van a querer irse por las cocas, miren, aquí están los Sprites, miren, 14 dólares y 98 centavos, entonces también, pero si ustedes quieren llevarse la coca, que obviamente yo sé que es la que más les va a llamar la atención, pero aquí no hay ni cocas, ok, entonces vamos a hacer las cuentas, sería 16, 14.98 por las dos, vamos a pagar aquí en la tienda, 14.98 por dos, sería 29 dólares y 96 centavos vamos a pagar por las dos, ok, pero Swapbox nos va a regresar 16, hasta ahí nos queda la compra por 13.96, luego, 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 luego tenemos otro reembolso en la aplicación de Checkout 51, ok, para el enlace para que se descarguen Swapbox, se los voy a dejar en el primer comentario para que ustedes se la descarguen, este es igual, ahorita les enseño cómo vamos a subir el recibo rapidito, en Checkout 51 tenemos un reembolso de 4 dólares para las coca colas, vamos a ver si todavía hay, porque yo lo tenía guardado, ay no, ya se acabó, ya se acabó, pues bueno, ni modo, este, decía que la oferta se vencía hasta el día 28, pero ya se acabaron, al menos que lo vuelvan a resetear, pues ahí les dejo saber, pero bueno, serían este 14.98, pagaremos 13.98, si nos vuelven a poner el reembolso sería menos 8 dólares, quedaría por 5.96 entre 2 a 2.98, 5.96 entre 2 a 2.98, estos paquetes, pero son 30, ok, son los 30 estos que ustedes están viendo por aquí, por si ustedes los encuentran, las coquitas o algo, pueden llevárselas, porque no las encuentro aquí para llevármelas, igual a mitad de precio no estaría nada mal, pero no hay, estoy retratando de revisar y no hay, esas son las más económicas que nos quedarían, miren, están las canadas, ay, yo ya me había emocionado, dije sí, ay, pero no, no hay, chicas, si ustedes las encuentran, el reembolso de Swapbox termina hasta el día 31 de diciembre, así que todavía tenemos varios días para realizar la compra, y si nos vuelven a resetear el de Checkout 51, pues va a estar muchísimo mejor, porque a veces es lo que tiene Checkout 51, tiene como que límite de reembolsos y luego lo vuelven a resetear, entonces vamos a decir que tú quieres subir tu recibo en Swapbox, lo que vas a hacer es que vas a entrar aquí en la página principal, ok, estás en la página principal y luego te vas para la parte donde dice Magical Receives, aquí, ok, y ahí lo vas a encontrar, después que ya entras tú en el reembolso, en el reembolso de las Coca-Colas y los Sprites, le das click aquí y este, vas a seleccionar tu tienda, en este caso Sam's Club, que es donde está la oferta nada más, para lo de las Coca-Colas, le pones Next, y luego este, ok, seleccionas este, como se llama, el reembolso y le tomas una fotografía, que le tomamos una fotografía, le damos click Upload, Checkout Photo y listo, le tomas fotografía, tu recibo y es todo, entonces bueno, espero que les haya gustado, sobre todo pues más que nada para que vayan por las Coca-Colas y es que no tienen las otras tiendas, recuerden que pues yo tengo este, ah, yo he hecho la oferta varias veces en la tienda de Kroger, entonces no es como que me las va a ir, o sea, si las hubiera encontrado me las llevara y tuviera el reembolso de la aplicación de Checkout, pero ya no hay chicas, así que bueno, las dejo, que sigan pasando un feliz día y nos vemos en el próximo video, bye.